¡Ariana Orellana, Olinda Chinal de Gana, contigo quiero bailar y también brindar, aunque no tengamos nuestros respectivos cafés, precisamente en Café Rufflor de Caña en Galería Santo Domingo. Bueno, aquí estamos disfrutando de un poquito de macuá, del café, están riquísimos, me encanta, estoy disfrutando aquí con las compañeras, está todo divino. Hablando de tu traje, ¿qué fue lo que más te gustó? Me encantó porque era sencillo, pero era sensual, te hacía sentir mujer, los colores eran súper vivos, me encantó. ¿Te sentiste confortable con tu traje mientras estabas manipulándolo o exhibiéndolo sobre la pasarela? Por supuesto que sí, era súper cómodo, como te digo, fácil de quitar, fácil de poner, los accesorios, etcétera, muy, muy, muy divino el traje. ¿Qué hiciste para manejarlo con tanta magistralidad? Bueno, mi seguridad, mi confianza, confié también en el diseñador, el diseñador se alucinó con el diseño y los colores que eligió y el concepto que eligió Nicaragua, Nicaraguita, me encantó. ¿Cómo te sentiste en la pasarela? ¿Cómo te sentiste en la pasarela con un vestuario que para muchos fue impresionantemente bello? A mí sí me encantó, estuvo fantástico, me sentía súper bien con mi traje, me podía mover, pude bailar, pude modelar, pude exhibírselo a todo el mundo. A mí también me encantó el Alfonso Pascua, su hija. ¿En algún momento pensaste que iba a ser difícil manipularlo? Fíjate que no, en un momento quizás dudé de la canasta un poquitito, pero cuando ya la estuve y la modelé y todo estuvo fantástico. Se puede mover, se puede hacer, se puede todo. ¿Qué hiciste para dominarlo con tanta magistralidad? ¿Qué hice? ¿Practicar? ¿Cuántas horas? Practicamos con las clases de, primero con René Fabiola, hora y media casi todos los días y luego con Amariles en final. ¿Y estás contenta con lo que hiciste en pasarela? Ah, sí, yo soy alegrísima, 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 y yo primero hice, pude seguir el traje de mi diseñador, que de eso se trataba. Aquí tenemos al cantautor Luis Pastor González, quien tiene un gran trabajo, escoger el mejor traje nacional. Pues estoy nervioso, porque tengo algunos, por supuesto, de mi predilección, que tienen que ver con lo que ellos nos estaban exponiendo en este momento. Vamos a una sesión ahí entre todos para poner las calificaciones finales. Una cosa fue lo que calificamos ahí en vivo, pero ya aquí te da la oportunidad de mirar un poco más de cerca los detalles y la explicación más amplia de todos los artistas que han creado estos trajes. Así que vamos a ver qué suman todos estos puntos que hemos hecho esta noche. Nicaragua! Farah is wearing a traditional Nicaraguan costume. The cape is jeweled. It represents virgins giving jewelry as an offering. There is nothing traditional about this. This is amazing. I can see myself in it. It's beautiful. It's beautiful. ¡Qué rico! Farah is aquí degustando el sabor del ron más premiado en todo el mundo, ron flor de caña. Divino, pero esto no tiene alcohol, es solo el saborizante, pero me encanta venir al café flor de caña. Ya anteriormente había venido en una ocasión con un trabajo de la universidad y pedí esto mismo y ahora solo esto pido. ¿Qué es lo que más te gusta de este lugar? El ambiente. El ambiente. Totalmente te transportás como a otro lugar. Ves la experiencia del ron y cada día que venís aquí te explican un poquito de todo el proceso. ¿Qué recordaste cuando estabas en la tarima nicaragüense portando el sexto mejor traje de todo el universo? ¿Qué es lo que más te gusta de este lugar? Recordaste un momento muy lindo, que es el momento más bonito de hoy, porque representas, das un poquito de tu cultura y le mostras a la gente un poquito de lo que es Nicaragua. Y estar mostrando el traje en Nicaragua significa mucho más aún para mí. A manera de consejos para quien porte el mejor traje este año en Miss Universo, ¿qué es lo que hacen ustedes cuando están en la competencia de trajes nacionales en Miss Universo? Te tenés que enamorar del traje, tenés que vivirlo, tenés que sentirlo, porque es lo que vas a transmitir a la hora de la pasarela. Ahí lo más importante, aparte del traje, es cómo lo llevas vos, porque hay miles de trajes bonitos, o sea, son 85 trajes o más bonitos, todos son lindos, pero se realza la manera en que vos lo llevas, que si te gusta, se refleja tu cultura y te tenés que sentir bien identificado con él. ¿Cómo hiciste con el peso de ese traje? ¿O era fácil manipularlo? No, es fácil, es fácil de llevar. Claro, todos los trajes tienen un poquito de peso, llevaba las quinajas, pero no tenés que, como lo fui practicando bastante tiempo, tuve la oportunidad de hacerlo con Amarillis y practicar la pasarela que teníamos que hacer. Entonces estaba acostumbrando al peso, además que gimnasio, ahí demostras todas tus habilidades. Y ahora el secreto mejor guardado de Fares Laquit con el sexto mejor traje de todo el universo. ¿Por qué no vinieron las varillas a Nicaragua? Es que no me alcanzaron, traía demasiada ropa de regreso, entonces las tuve que dejar. Pero eso no afecta en nada. No, eso se consigue rapidísimo aquí, así que no era parte elemental del traje, pues se podía conseguir rápidamente, así que... Y para comprobarse, ustedes están viendo mi imagen, es la manera espectacular que lo usó Fares Laquit en la competencia de trajes nacionales 2013. Llegamos al final de esta edición de tu programa de espectáculos O desde Galerías Santo Domingo en Managua, la sede oficial de la competencia de trajes nacionales de Miss Nicaragua 2013, porque este año nosotros coronamos a la reina. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!